¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Muertín, estamos en Dark Souls 3 Y bueno, vamos a ver, nos habíamos quedado justo aquí Por esta sala es lo único que no hemos investigado de momento de esta zona, todo lo demás está hecho Entonces vamos a intentar entrar, vamos a esperar un poquito porque hay un enemigo ¿Me ha visto? Bueno, pues si viene para acá mejor ¡Joder, loco! ¿Lo que quita este tío con la manita esa de fuego? No sé yo, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Madre mía! Venga, bórete ya Vaya tela con el pollo este, ¿no? Prometo de titanita Venga, vamos A ver, esta zona es totalmente nueva, no la hemos investigado todavía No sabemos muy bien qué puede haber por aquí Y... yo creo que aquí habrá otro boss, ¿no? Por esta zona, es que está siendo súper grande, súper amplia esta zona ¿Qué es eso? ¡Hostia! Esto es un suelo que se rompe Así que sabemos que hay una segunda planta ¿Qué cojones suena, tío? ¡Jama de caos! Vale, no hay nada más por aquí Está claro que va a haber una segunda planta O puede que estemos debajo de... De los cangrejos No, porque eso es... no hay agua ahí, ¿no? Y si no, caería el agua abajo, y todo el rollo Bueno, de puta saber El caso es que suena como si hubiese un cangrejo encima nuestra Mucho cuidado aquí, ¿eh? Que es muy amplia esta zona Igual tenemos enemigos por todos lados Ahí hay uno Ahí hay otro que me ha visto Joder, me ha visto y me ha dado O sea, vamos a ver ¿Me estás contando, loco? Bien Vale Venga, me toca ¿Me toca o qué? Venga, hombre, ya Toma por culo Joder, puta Vale Tomo y piromancia de Izalith La bruja Izalith Pues a lo mejor esta es la última zona ya, ¿eh? Aunque sigo pensando que tiene que haber una zona más Porque esa pared que tenemos ahí arriba Aunque puede que esa pared también sea Lo que os digo, ¿eh? Una parte que ya hemos pasado y no simplemente no la hemos roto ni nada El suelo, quiero decir Pero esa parte se nota mucho que es Un suelo que se rompe Vale Aquí no hay nada más, gente Pues ya está Yo pensaba que esto iba a llevarnos a algún sitio Pero no ¿Qué coño será eso, tío? ¿Qué cojones será esto? Está claro que ahí Hay una caída De todas maneras me faltan cosas por coger Lo que pasa que no sé desde dónde las puedo coger Igual esto es más grande de lo que parece Por ejemplo La zona de donde estaban los Los tíos esos que te maldicen Los de Reves, suba el sol, suba el sol, suba el sol Esos Esos tíos Había una 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 cosa más Y no la hemos cogido Vale Esta es para tirarte a la parte esta de aquí abajo Sí Aquí hemos estado y hemos cogido todo Pues ya hemos acabado Lo que pasa que La zona que queda Pues no la conocemos Será una pared oculta Que hay que acceder Alguna cosa Que no Que no hemos cogido Que nos hemos distraído Y Y no la hemos encontrado Y ya está Bueno, vámonos Vamos a ver Tomo de piromancia de Ithalie Eso es bueno Se la podemos dar al tío este De todas maneras no importa Porque Esta zona era Una de las del principio Que no acabamos entera Y Luego Tenemos todavía Zonas a donde ir Nos falta A ver El castillo de Aldrich Ese De Aldrich No, perdón De Lothric Nos fuimos por la derecha Pero no O sea Sabemos que por la derecha Hay más cosas que hacer Pero no hicimos nada Vamos a dar la piromancia A este tío Ah, ahí Tío Tío Ah, ¿qué tenemos aquí? Una piromancia de Izalith Entonces encontraste la casa de piromancia Bueno, aquí tenemos Sudor abundante Este no es Sudor relámpago Esto es lo que necesitamos Si queremos coger Todo lo demás Que hay por ahí Lo podríamos comprar ¿No? Existencias agotadas Ah, quizás lo tengo Quizás lo tengo Y no lo sabía Pues mira Lo tenía, gente Me cago en la puta Que parió En serio Lo tenía y no lo sabía Lo habré cogido por ahí A ver un segundo Lo tenía, tío Vaya tila Pues podíamos haber cogido Las cosas esas Que no hemos quedado por ahí Pero bueno No es algo que me Que me esto, tío Que me preocupe mucho La verdad Vamos a ver No tengo ningún alma más Creo que no puedo subir Ningún nivel ¿Qué nivel somos ya Todo esto? Somos 82 Joder Hemos dado caña esto Pues la verdad Es que vamos ya Por el capítulo No sé Cuarenta y pico Es este ya Casi con cincuenta Es que en realidad Estamos dándole mucha caña Es bastante largo el juego También es verdad Que vamos lentos Tranquilos Viéndolo todo Buscando Pero sí que es largo El juego Es bastante largo Bueno Creo que no vamos a comprar nada Ni vamos a hacer nada Chicos Vámonos Vamos a ver Cosas Donde tenemos que ir Sitios a donde ir Quiero decir Cosas que hacer Pues veréis Tenemos las catacumbas De cartus Que creo que lo hemos hecho todo ya Aquí no tiene pinta Que haya ningún boss más Simplemente que habrá Algunas cosillas Que nos hemos dejado Luego tenemos Aquí está todo hecho Las tumbas olvidadas Campeón Gunding No sé qué Aquí tiene pinta De que está todo también La bailarina boreal Vale El gran muro El love rig A los pies Esto también 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 Camino de sacrificios Los torreones de Farron El lobo Vigilantes del abismo Viejo El lobo de Farron Vale Voy para acá Me han dicho Que al matar a A Hubble Puede que la armadura La encontremos aquí Así que vamos a cogerla Y vamos luego Al otro sitio Esto me lo ha dicho Un amigo mío Que está jugando conmigo A Dark Souls también Y me ha comentado Que Que él también mató a Hubble Por la parte que lo maté Y que luego Encontró la armadura De Hubble Aquí Así que Voy a cogerla Aunque no es una armadura Que vayamos a usar Por lo menos Tenerla Y saber dónde está Para la gente Que la quiera Lo que sea Y donde tenemos que ir Yo creo que es Al castillo de Lorrid No nos queda mucho más La verdad Que ver A ver Si no me equivoco Me dijo que estaba Donde maté Por primera vez Al demonio Ese de Encima del lobo De Farron El juramento Así que tiene que ser aquí A ver Donde estaba el boss Esperemos que sea Cierto Mira Allí ha aparecido Algo nuevo Lo veis Y no entiendo Por qué hacen esto En el juego Quiero decir Has matado a un enemigo Tal cual Y ahora tienes que volver Aquí para coger la armadura Y por qué tiene este La armadura de Hubble Después de haberlo matado Allí Es que no tiene sentido Pero bueno Es aquí la armadura de Hubble Sí Correcto Está aquí Bueno pues ahí tenemos Toda la armadura de Hubble Entera Otra vez está En otro Dark Souls Como siempre Armadura que parece Haber sido tallada A partir de una roca gigante Ofrece una gran protección Pero es excesivamente pesada Los guerreros que seguían A Hubble la roca Nunca se acobardaron Ni se retiraban del combate Aplastaban a cualquiera Que se entrena Tomía Que se entremetiera En su camino Vale Como estamos por aquí ya Ya que estamos Quiero decir Ya de paso Vamos a coger Uno de los lagartos Que no podemos coger Es por aquí arriba Porque ya sabéis Que se iban Pero al rato volvían O sea Se van Por así decirlo Si tocas una hoguera Lo que sea A veces no salen Pero con el tiempo Volven a salir Y aquí me faltaba A mí un lagarto Si no me equivoco yo Sí Hay uno allí ¿Verdad? Matamos a todos Menos a uno Y está allí Pues eso Confirmado Que con el tiempo Sali Toma castaña Fragmento del tiempo Vaya mierda Venga Nos piramos Voy a usar un hueso El regreso Para no tardar Bueno Puedo usar esto ¿No? Esto Sí Esto es Lo puedes usar siempre Es como un hueso El regreso Para siempre Bien Pues nada Vamos a ponernos Vamos con nuestra tarea De hoy Ya hemos hecho Esto de coger la armadura De Hubble No la vamos a usar Ya os lo digo Porque no Demasiado pesada Llevo la Orstein Me gusta mucho Y vamos a intentar avanzar Ya para Sobre todo para intentar Acabar ya el juego Porque A día de hoy Ya ha salido La versión de PC Y quiero empezar La versión de PC La verdad Tengo muchas ganas Básicamente porque Ahí es donde quiero hacer PvP Y todas las cositas Y seguramente Me haga un mago Ya lo he Ya lo he decidido Me voy a hacer un maguete Y así aprendo a jugar Con la magia Que nunca he jugado Con magia Rey sin nombre Gran campanario Mausoleo del dragón Nada Nada Llora el gigante Capital profanada Nada Aldrich El devoradioses Aquí en Orlondo Faltan cosas por hacer Me ha dicho la gente Eso lo leí en los comentarios Tened en cuenta Que muchas veces Los comentarios que leo Ya están ¿Dónde está Esto tío? A ver Me estoy liando No coño Es aquí No Efectivamente Aquí es Vale Digo que muchas veces Los comentarios que leo Y todo pronto Los que vosotros os ponéis Yo ya Voy muy por delante Entonces es difícil Que os lea Entonces si hago cosas Por ejemplo 4 o 5 capítulos después Que habéis puesto Lo que sea Pues evidentemente Es porque No lo he podido leer antes Es así de simple Muchas veces grabo Varios capítulos del tirón El otro día por ejemplo Lo del pico El dragón Y todo el rollo Que hemos hecho Lo último que hemos hecho El pico El dragón El rey sin nombre Y todo eso Ahí grabé como 6 episodios Ese día 6 Entonces por eso os digo Que muchas veces Vais a ver la serie Y yo voy mucho más adelantado Muchísimo más Y de hecho Antes de que acabéis De ver esta serie Seguramente yo ya esté Empezando la de PC Y tenga cosas grabadas Así que Porque en cuanto acabe esta Voy a ponerme con la de PC Venga Vamos a darle cañón Vamos a ver Aquí Lo hicimos todo Creo A la izquierda Menos esto Aquí En este otro lado Entonces Lo que hay que hacer Es matar Al hechicero ese Lo primero Vale Misión cumplida Ahora no morir Vale Esta misión no está tan clara A ver que rápido es Tío Voy a intentar provocarle Que saque la espada Paseando Que pega demasiado Guau chaval Le he reventado Lo he reventado Loco Vale Nos quitamos el anillo Del fuego Y nos vamos a poner De vida mismo No hay ningún otro Así No Quiero este Este es el que me quiero poner Pero Tengo que subir mucho más la vida Para reponérmelo Te pegan una barbaridad Con ese anillo puesto Ah Este no tiene estabilidad Lo puedo reventar Hostia Hostia ¿Dónde ha salido este? Tú Yo tranquilamente Viendo si venía el otro Y de repente sale este Gilipollas No Este golpe Me mola muchísimo Uff Porque rodando Hacia atrás Él hace eso Y yo lo voy cargando Miren Miren Es que es buenísimo Ese golpe Es la puta Hostia Vale Aquí va a haber Caballeros Azulto Vale Aquí hay otros Gilipollas Joder Que pesados son Vale Es de los Subnormales Esto Es que culo Bueno Bueno Que viene motivado ¿Qué está haciendo Tío? Mira Chaval Vete a tomar Por culo Vale No sueltan Nada Aquí no hay Nada Bueno A ver ¿Qué hay por aquí? Ah Ya sé Donde me falta Otra cosa Ahora que me acuerdo Ya sé Donde Mira Era una hoguera Ya sé Donde me falta Una cosa Importante Además Ya sé Donde me falta Una cosa Que me olvidé Porque como Puedo hacerlo Recordáis Que en la parte De arriba De la catedral Oscura Había enemigos Había enemigos Y os dije Por ahí habrá que ir En algún momento Pues ahí no hemos ido Todavía Ahora me estaba Intentando acordar Digo A mí me faltan Más partes Vale Esta es Para Tirarnos Por aquí Que no hay escalera Ni nada Para volver A la zona principal Por así decirlo Donde estaba La bailarina Ok Vale Ya sé Ya sé Una parte Que nos falta Me acabo de acordar Ahora mismo La catedral La parte de arriba Del todo Eso no lo hemos hecho Suena un enemigo Por algún sitio Eso es un mimic No lo parece Capucha de oración Túnica de oración Falta de oración A ver Capucha del príncipe Lothric Tú El príncipe Destinado a ser Un señor De la ceniza Era muy querido Por la familia real A pesar de haber Nacido enfermo Y ser un niño Frágil Y delicado Sus arrullos Se confeccionaba Con tejidos Toscos Y envejecidos Usados en oraciones Antiguas Y eso es lo que Siempre ha vestido No será esto Como la hoguera Digo Que esto es como La ¿Sabes? La de la Norlondo Vale Espérate Ya que no hay Ningún enemigo por aquí Voy a tocar la hoguera Y así nos regeneramos Los frascos Aunque sale Este enemigo ahí Pero no creo Que me siga No Vale Vamos a ver Cuidadín ahora Que no me huele Esto bien Ops Ops Que es eso Que es eso Que es eso Tío Coño He sido vivo Hostia Que no me huele el sol, eh uh, ¿qué es eso, tú? no te muevas, eh no entiendo ¿va a bajar o...? está esperando que yo subo ay, 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 ay ¿qué es eso, qué es eso? oh, 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 oh hijo de puta, ¿qué es? ¿qué coño es esto? como haga el ataque es otra vez, estamos jodidos ven aquí qué buena oh, 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 oh vale, adiós oh, que tira las hachas es el Draven con unos kilitos de macho ¿qué cojones? vaya, qué puto animal, ¿no? joder ay, mía, centellante esta nos vamos a aburrir de cogerla creo que aquí detrás de los muros estos suele haber... algún hijo puta ¡eh! lo del Estus ¿quién me lo ha tirado? arriba 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 del todo muy bien para atrás no no he en no 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 ¡Suscríbete! Vale, no tiene flechas con fuego Y a ver si las tiene Joder Un pedazo animal me está esperando ahí Ah, no Esto no es un enemigo Joder, es pesado el tío este, ¿no? El de las... Uh, cuidado, eh Aquí un dragón o algo ¡Uy, hoguera! Madre mía, que hogueras, ¿no? Vale, pues la tocamos Está vivo, eh Ese dragón Ese dragón está vivo, gente Se mueve, no es como los dragones Que están muertos Fijaros el cuello Se está moviendo, tío ¡Quieta, coña! Uy, este sí que está vivo Este está más vivo que vivín No te lo crees No te lo crees ni tú Total de salvador de salvador de la gran lanza Y fragmento grande de titanita Nos estamos echando en la última parte de la gran lanza Eso es interesante Por supuesto, solo un reloj Vamos a aprovechar el máximo Protón de la gran lanza Aquí está, gran lanza Lanza que cuenta con un mango largo Utilizado originalmente en la justa desde caballeros Este arma se usa principalmente en ataques de carga Para un soldado raso Puedan usarla Necesita una fuerza y una destreza tremendas Bueno Por cierto, hablando de lanzas Vamos a ponernos un ratito mi lanza, ¿no? ¿Dónde está mi lanza, querida? Ahí está Vale O sea que aquí hay caballeros vivos y caballeros muertos Ese de ahí parece que está vivo Tiene una espada encima No estoy muy seguro, pero... Yo le pincho, por si acaso La doble por culo Por aquí no es No quiero pasar por ahí en medio Como se despierta el dragón Nos vamos a reír Se despierta, tío Eso no vale ¡Bueno! Muy bien ¿Y ahora qué? Dos weavers aquí esperando a que yo pase Y uno de ellos es un anciano Fijaros bien en el color Qué bonito esto, ¿no? Van a escupir fuego Y simplemente están haciendo El gilipollas Con la cabeza ¡Ay, Dios mío! Ah, no Están amagando Están amagando Vale Se supone que me tengo que tirar ¿O no? A ver Darme un segundo O eso O saco mi arco No sé cómo funciona esto Pero sí, sí Creo que voy a sacar mi arco Tiene toda la pinta De que voy a sacar Mi gran arco nuevo El arco del jinete Este lo he tenido en el 2 Y que nos vamos a reír un rato Aunque no tengo muchas flechas Pero tenemos una hoguera aquí No me importaría ir a por flechas ahora En un momento dado Vamos a ver el daño que le hacemos Ups Y aquí Estamos cerca Sí, se les mete bien Yo creo que podríamos matar a este drago Deja la cabeza quieto Muy bruto Ahí no nos sale el daño que le hacemos Pero aquí sí Y encima ni se mueve Worth it Pues Venga Vamos a por flechas Sí, sí, sí Hombre Gente hay que matar a los dragones Que dan mucha experiencia Y los quitamos de ahí Y podremos pasar Vamos a El lacer Vamos a comprar Perfecto Además tengo un arco bueno Les hago bastante daño Incluso si puedo mejorar este arco Ojalá sea con centellante Lo mejoro Así nos pegamos media hora Matando al dragón Pero los dragones O weavers O lo que sea eso Los tenemos que matar Los tenemos que matar Porque paso a dejarlos vivos ahí Además ¿Visteis lo que me dio el anterior dragón que maté? El archidragón ese O el archipico de dragón Bueno, enséñame Madre mía Nos dio miles de putas piedras Tío A ver, comprad Dame, dame flechitas Flechitas Espérate En posesión Ah, vale Está bien Venga Eso es Vamos Voy a echar un vistazo Por si acaso Porque mejoramos un arco No sé si lo recordáis Pero ese arco que mejoramos Ya no es O sea, ya le tenemos a más 5 Ah, coño aquí Escama de titanita Uf, no sé yo Gastar escamas de titanita en esto Me resulta una puta mierda Pero podemos seguir mejorando El de Faris Sí, claro Podríamos seguir mejorando El de Faris En que va a haber un momento Que nos va a costar demasiado A ver, este nos da D, E, C Es que este mejora con la fuerza Que es lo bueno Cada mejora que le pongamos a este Eso es un poquito mejor Vamos a gastar algo en mejorarlo No mucho ¿Vale? Por ejemplo Un par de ellas Ahí está No necesitamos Mira este Centellante Pero este es un arco grande De asesino de dragones Significa que tenemos que usar Super flechas Y no tenemos Ehh ¿Ven estas tías Super flechas de esas? No me he fijado Creo que no Esto es gran flecha Vale 600 cada flecha Pero no va a poco Vamos así Ya está Vale Venga A vitalidad Gente Ya os he dicho Que los siguientes niveles Todos a vitalidad Vamos Vamos Venga Sí porque vamos a acabar Con el anillo aquel El que os El que nos han dado Barracón del dragón Perfecto El anillo Que os digo El de Joder ¿Cómo se llama? El puto anillo Que no me acuerdo Bueno el anillo ese que pillamos Que nos pega mucho más Si lo tenemos puesto Pero claro Nos sube 5 la resistencia 5 el vigor 5 la vitalidad Cera también O sea que es que es la hostia El anillo Lo que pasa es que te metes Unas galletas con él Entonces si tenemos Una vida muy alta Y una buena armadura Mitigaremos parte del gran daño Que nos hacen al tener ese anillo Pero estamos hablando De 15 niveles 5 en 3 estadísticas 15 putos niveles Es que El anillo es exageradísimo Macho Las cosas como son Bueno Vamos allá El puto dragón ese Tiene que morir Todos los dragones Deben morir Morty no deja Ni un puto dragón con vida Tenerlo claro Bueno está más que confirmado ya Hablando de todo un poco Está más que confirmado ya Que este Dark Souls Va después del 3 O sea después del 2 O sea estábamos al principio Con las teorías De que si antes del 2 Que si justo Reciente Después del 1 Que si esto Nada Al final clarísimamente Va después del 3 Incluso sea del 2 Incluso hay gente Voy a matar a este tío No quiero líos Incluso hay gente Que habla mucho Del tema de De que va todo Como con ciclos Si está conectado Si son otros mundos Paralelos Y no sé qué Pero bueno Esos son ya teorías Un poco más Enrevesadas No se podría decir ¿En serio? Joder Pero bueno ¿Qué pasa no? Me vas a dejar Gilipollas Un tío tonto Vale Vamos a ver ¿Dónde está mi arco Please? Arco Jinet del dragón Fijaros el daño que hace Comparado con el otro Lo bueno es que No se escala la fuerza Este es el que estaba justo Al matar al Jinet del dragón Y lo damos con su alma Uno de los segundos O terceros Poses del 2 Buah Como lo miremos Hay que ver con esta flecha Madre Aquí puede pasar dos cosas Que lo matemos O que el tío se vaya Genial No me dispare fuego Cojonudo Si no tengo ni que apuntar Pica eh Ay, ay, ay Porque lo matemos Y nos da un montón de almas Y piedras centelleantes Y esto y lo otro Y aquello O que el tío se vaya Porque si recordáis El primer dragón Que nos encontramos En este juego Es al principio En el gran muro ese Y el tío Le dejas a mitad de vida Con el arco Y se pira Vamos Que no lo puedes matar Pero aún así Nos importa O sea, quiero decir Si se va También nos vale ¿Me entendéis? Porque yo lo que quiero Es pasar Y si le mato Pues también Mejor Me puede regenerar La energía También estando así Con la bola tensada Mucho más lento Vaya hostia Mete El archito Tío Estoy andando Con las flechas De De la segunda ¿Veis? En donde tengo una venta Y hacen más daño Que las otras Son las que cuestan 100 Tampoco hacen demasiado Más daño Para lo que cuestan Cuestan mucho más 10 veces más Creo, ¿no? Unas cuestan 10 y otra acción Pero bueno Va a morir No se va a ir Va a morir Pues genial De puta madre Si matamos a este dragón Y también matamos Luego al otro Esto va a ser un triunfo Muy bueno Sobre todo en almas Y que vamos a poder Pasar por ahí Y hacer lo que nos acabe Las pelotas Tío Que nunca es cómodo Tener un puto dragón Tirando fuego Por todo el mapa ¿Eh? ¿Qué cojones es esto? ¿Se han muerto los dos? ¿Se han muerto los dos dragones? ¿Y ni me han dado almas ni nada? ¿Qué puta mierda es esto, tío? Vaya basura, ¿no? Se han muerto, ¿eh? Los dos No entiendo ¿Habría que matar primero al otro o algo? ¿Qué mierda, colega? Mira ahí Como si no se hiciese A lo mejor no están hechos Para matarlos con el arco ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Qué suena por ahí, tío? Te da hasta asco Eh, oigo Mierdas de estos, tío ¿Qué cojo? Pues qué historia, tío Haberlos matado y que no se hayan dado nada No sé Parece una puta mierda esto ¿No podemos tirar por abajo también? ¿No? Y por ahí abajo había más cosas ¿Qué se escucha, tío? ¿Tú, tío? ¿Lo tenés de grabar? No sé queinken ¿Aaved de eso? ¡Vale! Super rayado Ahí ve un caballero por allí Super rayado Me preocupa tirarme por aquí No puedo subir ¿Qué más, tío? Bueno, ya sabéis que estos Con nuestro espadón Mucho gozo El problema de estos bichos es Te metes aquí en un fregado de alucinas Y no puedes saber ni dónde estás ni nada Y te dan de hostias, ¿eh? Madre mía, los FPS, tú Cinco por hora, basta Y aquí otro, ¿eh? Hay que matarlo ya ¡Múrete! Si no hubiésemos tirado el puente Podríamos haber cogido esto Pero bueno, supongo que habrá una zona Para volver arriba Mucho cuidado aquí, ¿eh, gente? Que ya hemos visto que los enemigos se transforman Por aquí va a haber un gecko ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No sé ni cómo ha dado ese tío O sea, le he dado al apuntado Y de repente estaba muerto Bien